Una lona y unos cuantos palos que la sostienen se convirtieron en el hogar del señor Pedro y sus hijos varones, quienes se sumaron a la lista de las familias que perdieron su hogar luego del sismo que afectó a varios municipios mexiquenses. Somos siete, vivíamos de ahí para allá y aquí vivía mi hijo, ellos son cuatro, en total somos once. Las mujeres se quedan aquí en la casa de un hermano que nos hace favor de prestarnos el lugar ahí, de su casa, y nosotros los hombres nos quedamos ahí. Su vivienda se encontraba en la comunidad de San Simón el Alto, en Malinalco. Tenía una extensión de alrededor de 150 metros cuadrados. Estaba construida de adobe y hoy solo queda en el recuerdo. Nos quedan nada más muy poquito lo que pudimos sacar de los escombros. ¿Qué pudieron sacar? ¿Qué lograron sacar? Unos roperos, pero ya habían rotos, unas camas también por pedazos. Los colchones, pues ahí nos quedamos ya en el piso. Pese a que el daño fue total, don Pedro no está solo, pues con el apoyo de sus vecinos y familiares ha sobrellevado esta tragedia. Es que les agradezco mucho a todos nuestros vecinos que nos han echado la mano aquí a desescombrar lo que se echó a perder. Y a las autoridades y a todos los que nos han traído, pues ahora sí, materia prima para poder ir comiendo. Sin embargo, ahora el mayor reto que tendrá que enfrentar será recuperar su patrimonio, aunque eso le pueda llevar varios años. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.